Amigos, aquí nos encontramos en qué es lo que pasa en el mundo del espectáculo dentro de su programación de Acento Latino TV. Y bueno, esto es especialmente para los mexicanos y para todos los latinoamericanos amantes del buen cine mexicano, de la comedia, del drama y de todo, pues es una pérdida. Les vamos a hablar del fallecimiento, reciente fallecimiento del gran actor, el consentido de la Asociación Nacional de Actores. Estamos hablando de Joaquín Cordero, falleció de un paro respiratorio a la edad de 89 años, hace días. Así que es lamentable porque viendo su trayectoria artística, fueron más de 50 años dedicados a la actuación y podía ser de todo, lo recuerdan? Lo podemos ver cuando era un galán, cuando era un pícaro, cuando era un sacerdote o un pistolero, de todo. Así que mire, falleció a la edad de 89 años y checando un poco toda su trayectoria, tenemos que hizo más de 38 telenovelas mexicanas y las películas son incontables. Aproximadamente 250 películas realizó Joaquín Cordero mexicano. En paz descanse, Joaquín Cordero se nos fue otro de los grandes del cine mexicano. Amigos, continuamos con más aquí en Acento Latino TV.